Pues hola, ¿qué tal viajeros? Este es nuestro último día en Michoacán y bueno, aquí está pues la catedral de Morelia y como pueden ver es en cantera rosa. Casi todo el centro histórico y todo Morelia está construido por esta piedra y pues la verdad está muy muy bonito. Esto es el centro histórico de Michoacán, está muy padre la verdad, ahí hay unos chicos que vienen en bici y por 30 pesos también te dan una, dos, tres vueltas por el centro y está muy padre. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está el tranvía, ahí en el fondo y pues Michoacán está muy 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 bonito, muy hermoso y pues bueno, este es nuestro último viaje. Ya nos vamos a despedir también de Morelia y nos regresamos pues a Puebla. La verdad muchas gracias a todos por los que están viendo este video y pues bueno, es un poco más de lo que hace Jorge Pata de Perro para enseñarles un poquito y las bellezas naturales de nuestro México porque pues ahora no tenemos oportunidad pues de salir fuera de pues de México. Nada más vamos a algunos estados pues ya saben que nuestra economía no es la mejor para salir fuera de México. Entonces pues bueno, esta es la majestuosa catedral. Ven acá, puedes ir a la Plaza de las Rosas, puedes conocer el Santuario de Guadalupe, la Fuente de Atarascas. Entonces si se van así todo derecho llegan al acueducto, allá todo derecho pueden llegar al acueducto que sale en el billete de 50 pesos al reverso. Entonces puedes tomarte muchas fotos y no olvides llevar tu billete. Y si te vas en sentido hacia este lado pues vas a encontrar también una pues una tienda de los dulces típicos que hay acá en como las Morelianas de Michoacán. Y pues bueno, ese es un pequeño video. En esta parte de arriba de los lugares que están acá arriba son restaurantes y de esa parte también de allá son restaurantes donde te puedes ir a tomar un café y está muy padre. La verdad están muy accesibles los precios. Y bueno, nosotros nos iba a tocar ayer ir a ver alguno porque había trova pero pues la verdad estaba muy lleno y decidimos mejor irnos a otro lado a comernos unos salchipulpos y cosas como que más sencillas. Entonces pues vengan a Michoacán. Bien, visiten Michoacán. La verdad está muy padre. Nosotros pues no nos hicimos mucho tiempo, son como 7 horas de Puebla aquí a Michoacán y la verdad está muy padre. El fondo de nuestra, bueno, la catedral de Michoacán está muy chida. Y pues bueno, no hay otra más, más que pues venir a visitar Morelia. Y pues este es uno de los pasillos donde la verdad está muy padre para que te vengas a tomar unas fotos. Y al costado pues les queda la la catedral. Y pues mucha gente viene a visitar este porque les queda enfrente a la catedral y te puedes hacer muchas fotos en esta parte del, de la iglesia. Está muy padre, sus dos torres. Y en ese costado tenemos el pasillo. Y como les decía, toda Michoacán o toda Morelia está hecha por Canteras Rosa. Pues este es el segundo lugar más padre que me ha gustado a donde he ido. Vengan, visiten Michoacán. No se lo pierdan. Está muy padre, la gente muy amable. Y pues cualquier cosa que piensen de que les pueda, pues no sé, se puedan aburrir o algo así. Está muy padre. La verdad hay muchas cosas por hacer aquí. Y pues los dejo con esta toma. Con esta toma de Michoacán. Y vengan, visiten Michoacán. Esto es a lo que veníamos. Ya es el último día, entonces pues no podemos hacer más. Pero bueno, a lo que ahora les gusta, algunos lugares donde hemos ido. Y pues bueno, esto es lo último que nos estaba faltando. Y bueno, nos dicen que está el tercer órgano más grande de Latinoamérica. Entonces pues no sé si sea cierto. La verdad no los mido ni nada. Y también dicen que al frente de la iglesia hay un más costoso que pesa 487 kilos de oro y plata. Donde se pone el Santísimo. Entonces pues está cubierto por vidrios inrompibles, por así dicen. Pero la verdad visítenlo por dentro. Está muy chido. Está muy padre. Y pues esto es Morelia y vívanlo y vengan a visitar. Pues es todo.